como cambia la vida ante lo que te levantaba toda la mañana era esto pero ahora el que te levanta toda la mañana este de todo un chingo el lumen 6 vamos allá que le pusieron a día donde de que realice trabajo en contra del coronavirus por el teteo a favor se hace mucho que esté por todos los lados por todos los sitios y nadie dice nada y ese hombre queda lo que sigue para adelante que tiene para adelante no le puede hacerse daño ya usted está en contra de que le puedan ese castigo claro claro no el hombre que anda con buena fragancia se ahorra 20 minutos de cotorra llévate de mí se le pusieron a llegado cumpliera de que realice de que realice trabajo entra hoy día donde estaba muy bien con su trabajo ahí lo que dice el malo fue nosotros le caímos atrás de la calle atrás no yo no andaba pero lo que hicieron caer le atrae hicieron mal pues no importa y no tiene no tiene nada que pagar con eso estaba mal que le pusieran muy mal llegó el perreo como ya que no hay que castigarlo por eso ellos no hay que castigarlo por eso que no abusen de eso eso es lo que tengo que decir que no abusen de que está buscando castigo que es mentira está bien eso que dice claro eso adiós claro que eso está bien que eso está bien eso está bien gracias gracias que no abusen que no es un abuso que no abusen gracias usted está a favor de que dj adonis realice trabajo social en contra en contra del coronavirus sobre lo eso fue la medida que el ministerio le puso a favor en contra de usted cree que él pueda cumplir sí porque porque el día donde un día es bueno no no pero la pregunta es el ministerio le puso que realizara trabajo en contra del coronavirus por lo que él hizo o sea como un castigo está en contra a favor sobre eso en contra porque porque dj adonis un día bien bien está bien o está mal lo que hizo bien porque estaba a favor de que se vacunara la gente pero se aglomeró mucha gente sí por el coronavirus bueno gracias le pusieron a dj adonis a favor a favor porque está mal lo que no 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 en contra de adonis porque un hombre un hombre bueno y una de uno consejo aquí lo cogieron bueno yo es como te digo yo lo mío ha sido trabajada y pero yo no lo hago ni más bien porque porque a mí a mí a mí a mí a mí ni que yo no ande en la calle pero a mí me gustó eso yo a favor le gustó el teteo y la aglomeración no la aglomeración no pero me gustó el teteo pero la medida que le pusieron de castigo pues por lo que hizo está malo también no está malo está mal ahora ahora está está un poquito malo porque cuando hay vino no mentón a disco y lamentó la mal tuve la juca y la vaina que está ahí se daba pero después tengo los años gracias atención vecino si te molesta la bulla mudarte del barrio y el que quiera perder su tiempo que me aconseje que estoy en romo pero feo yo no voy a negar que me gusta que me hizo contra sobre el castigo que le pusieron a dj adonis tú crees que está bueno no no se puede apoyar no porque es una buena persona y tampoco andaba haciendo caravana tú sabes estaba en su gira solo sin invitar a nadie se agrega tú sabes toda esa gente que no tiene culpa no tiene culpa no tiene claro que no claro que no gracias a la gente opinando mi gente hay mi bachata para llorones bachata para lloronas quien está en la casa quien no a favor porque mira lo que pasa e hizo e hizo esa caravana fue para ver cómo se juntan pila gente pila gente de pinga hoy estaba duro porque no lo hizo de que para que toda esa gente se juntara y ni sabía que se iba a juntar y no lo hizo porque quiso propósito no no le hizo propósito en contra de que se le ponga una medida un castigo con él pues claro porque él ni sabía que tú sabes y si había sabido más ciudad más de ahí está de pinga menos gracias es que es necesario que se le pusiera ese no no yo no porque porque como dice como dijo el muchacho es el presidente del abogado que eso era un instituto sabe porque no en realidad la gente te sabe cómo es aquí que se le pega tú y que haya decorista con una checha se le pega atrás y así yo con eso no estoy de acuerdo tú estás te gustó lo que pasó así claro porque tú sabes como el dominicano el dominicano ve que allí hay un can y ahí va todo el mundo a hacerlo tú sabes que eso no hay más gracias gracias sobre el castigo que le pusieron a dj a don y que realice unos trabajos por incumplimiento de la noche tú estás favor en contra el castigo que le pusieron a dj a don y sobre el teto que hizo en contra que porque porque lo han hecho muchas caravanas y no no como te digo y no la seguimiento a la cara que hacen y porque fue dj a don y quieren que está mal que el ministerio quisiera imponérsela y claro que está mal el castigo que le pusieron a dj a don y de que realicen los trabajos por la marcha que hizo aquí usted está a favor o en contra yo estoy a favor de adornes a favor de adornes se cree que él no debería realizar ese trabajo que le impusieron por el castigo que por la marcha que hicieron no se cree que está bien lo que hizo esa marcha está bien hay muchas cosas que pasan y nadie dice nada nadie dice nada usted cree que el ministerio se le se le pasó la mano demasiado se le pasó la mano a la jueza gracias santo padre bachata para hombre con pelo en el pecho hombre llorone mujeres llorona estoy seco estoy seco estoy seco como la pico a día donde ayer le pusieron un castigo pues a día don y dios que salgan y ahora mismo yo no tengo pendiente eso también escuchado el que hizo la cara de la cae el testeo aquí la caravana o que ya 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 le pusieron un castigo por incumplimiento usted está de acuerdo o en contra de esa medida todo de acuerdo que le pusieran ese castigo porque yo estoy de acuerdo y ahora esto increíble que si yo no me canso de bebé como que si yo vivo corriendo coño el que quiera perder su tiempo que me aconseje estamos metidos en romo pero feo feo porque en este tiempo una pandemia y cuando se usa y cuando se dan ese tipo de cosas tú me entiendes se juntan muchas personas muchas personas sin macarillas muchas personas me entienden se juntan muchas personas me entienden usando vicios y ahí es que vienen los problemas entonces yo no yo estoy de acuerdo que le pusieran ese castigo claro tiene que darle su castigo porque está bien lo que hizo el gobierno porque esa ratería no está bien lo que hicieron muy mal claro marta dj a don y tiene que mejorar tu conducta trabaja en discoteca y trabaja en bares desde esa vaina verdad en la calle que esa ratería que no nos tiene trabajando a nosotros coño gracias atención chimoso cuando su opinión sepa romo la tomaremos en cuenta mientras tanto siga voy a contra del castigo de que diga don y se realiza trabajo en contra del coronavirus por este lo que hizo en estos días estuvo muy mal por ahí tú sabes está a favor si de que él cumpla esa medida que tiene tiene que cumplir su falta tiene que saber que lo que hizo su falta malo estaba mala y más para acá para el sector san martín que estamos doloridos con esa muerte de esos muchachos fue algo horrible que él hiciera eso cuando san francisco lo que está pidiendo es paz por lo que saludo vecino mire les voy a decir algo hoy estoy en teteo y en romo pero feo así que si eso te molesta a tu vida y en contra porque en contra porque eso está mal lo que le impusieron la medida que le impusieron no tiene culpa no tiene culpa porque hay muchísimos teteo discoteca bien directo y nadie hace nada ayer abierta calandestina y es peor pero lo que hizo no tuvo más grabado ni de que cumpla medida en contra del coronavirus por este toque no eso está bien los odiadores porque él no invitó a nadie es simplemente se montó en el camión y eso puede no lo dijo que vengan sigan no está mal que el ministerio le implantaron un castigo de 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 eso toma gran adornista serie 56 en la casa se tigre está todo bien mi gente eso es la opinión de la gente aquí a uno a favor y otro en contra de lo que está pasando con dj adorni de que cumpla la medida requerida por el ministerio público angel y salió reportando para los sobrosos pa ay 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 que estaba en la casa aquí adorni 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 adorni